ahora sí, ahora sí, amiguitos del bosque, llegó la parte chévere, la parte sensacional que todo mundo quería ver, chequense nada más, estos me dice mi buen carnal Leo que son bootleg argentinos, ¿verdad? sí, así es, buenísimos, son aspersores le llaman allá, acá los conocemos como este, ¿cómo se llama? este, pues para atomizar, exactamente, como cuando se corta uno el cabello, ¿no? lo ocupaban en los carnavales de los ochentas, uff, o sea que son pintachones, y aquí viene la parte sensacional de puro leono, ¿no? sí, así es esa parte, puro leono, ay mira, 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 este chiquitín, ¿eh? qué onda, tenemos piezas muy muy interesantes, de plastiquito soplado, de todo un poco, ¿no? sí, 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 plástico duro, plástico inflado, pero todo, todo vintage, todo vintachero, a ver, déjame, voy a tomar este, este es de soplado, sí, ¿verdad? ahí, ah, se lo estoy tapando, espérenme chicos, espérenme amiguitos del bosque porque, ah, chéquense nada más la belleza, no, 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 todo de aquí es vintage, ¿verdad? todo, todo, sí, 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 todo es vintage, ¿no? sí, todo, todo 100%, no, excepto este, ah, es cierto, sí, es el que le llaman el, sí, 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 así que tiene, el del Sonora, sí, como tres años tiene, ¿no? dos o algo así, ¿no? sí, sí, exacto, chéquense esta belleza, y no, es que estás muy, muy cañón, ¿eh? de veras, amiguitos del bosque, sí, pues, qué mejor que compartirles a ustedes, tipos de snark, y del mamut, este está increíble, ¿eh? estos son, qué, este, custom, son, este, son réplicas, ajá, pero, eh, translúcidos, están muy bien hechas, eh, el mamut, les comento que hay amigos aquí en México que, que se están dando a la tarea de replicar figuras, vean ese trabajo, pero con, pero con calidad, o sea, sí, 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 porque luego hasta, este, ahí hasta copyright, ahí sí se la puede ver, en la espalda, ah, es cierto, es cierto, es cierto, sí, 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 es correcto, es correcto, ¿eh? chéquense nada más, que ve, este, este, ¿sabes qué? este rosita me encantó, ¿eh? este color está increíble, ¿eh? pongan en los comentarios qué les parece esta súper, súper chachareada, no, no es cierto, chachareada no, esta súper, este visita, aquí con la colección de mi carnal, Leo, este sí está como que en drogas, ¿no? sí, 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 este siempre, pero sin embargo es muy complicado, que es muy difícil, siempre sale roto, ¿no? de esta parte, ¿no? de la cola, sí, 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 siempre sale, ¿no? y qué crees que, este, yo pensé que había un solo tamaño y no, hay dos, dos tamaños, este que está así, más panzoncín, estos son los que me comentaste que los, este, no, 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 amiguitos del bosque, no es, no es mezco, no es mezco, es de, quítenme de Morelia, un amigo de, de Morelia, Michoacán, está muy cañón, ¿eh? está muy cañón, no, este, este muchacho que se ponga a producir, no, hombre, eh, vamos a echar a andar la, 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 oye, primeramente, Dios, sería genial, ¿eh? no, hombre, yo creo que, este, estarían, pero a destajo, ¿eh? con estas piezas, pongan en los comentarios, amiguitos, ¿qué les parece esta súper, súper colección, que nos abre las puertas de mi canal, eh, hoy, qué mejor que compartirlas con los amiguitos del bosque, por favor, suscríbanse al canal, apoyen a llegar a los mil, mil seguidores, por favor, toquen la campanita, si no, no soy feliz, si no, no soy feliz, aquí tenemos pantalos, que por, por kilo, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí está, ya, mira, estaba medio seguro. ¿Qué andan haciendo pechorías? Ay, 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 mira, nada más, la chuleta. De pata de Excel, sácalo. Este que está acá de... Mira, vele los brazos. Espérame, ah, a ver, ah, no, a ver, a ver, son como de Batman, mira. Sí, claro. Lo que crees es que el brazo, el guante es como la garra. Bro, bro, aquí tienes algo, bro, ¿ya te diste cuenta? A ver, dime, a lo mejor no sé lo que estamos hablando. Amigo, te está laboreando. Fue fue el llaga. Ah, sí, sí, esta parte. Sí. Como tiene el que... El negro. Es este. Esta es la garra de... ¿Quién lo pintó? Este es el llaga negro. Ah, sí, cierto. Fíjate. Sí, claro. Le digo que ya se aprende algo nuevo. Eh, la garra te agarra. Sí, aquí tienen la... Bueno, nada porque lo pintaron, pues, pero este es el cuerpo del llaga. Está. Sí, claro. Sí, lo que es las piernas. Y el torso. Ajá. De hecho, si te fijas, el llaga, si tú lo comparas, es la misma pose, mira. Fíjate. A ver, a ver. A ver, para veros que no nos esté choreando. A ver, mira. Aquí está más cerca. Ah, el de ahí. Ándale. Espérame. A ver si es cierto, a ver. Y ahí hice mis medidas y todo el rollo. A ver, que nos digan. Mira. A ver. O sabes, o sea, en menor cantidad, pero los musculitos están ahí, mira. Las piernas, sí. Las piernas, el torsicito, le hicieron simular lo que era este, con la capa hasta arriba, y hacerla en B. Bueno, los comentarios, sí es cierto lo que está diciendo Berdy, o nos está avientando. No, no, te los prometo que no. Es que cabe señalar que sí, él tenía el el llaga negro. Sí. Que eso es una, una entre un millón. Sí, exacto. Ve, mira, sin querer, fíjate, también tienes buen ojo. De a ver, te estoy en diciembre. Sí, es que a veces también, de tantas cosas, digo, tantas cosas que tienes, hermano, de verdad que. Está. A ver, que nos va. Está muy cañón. Una línea, miles de cosas, bro. Sí, sí, sí. Si así no te das abasto luego. Chéquense los reptilios de plástico soplado. Sí, a ver. Estos también de plástico duro. Uy, está buenísimo. Este que se parece mucho al, por la pintura, ¿no? Al, al original. Ajá, sí. De hecho, el bootleg, este bootleg, el, el reptilio pesado. Este es el soplado, ¿no? Es el que más se parece. No, este es duro. Ah, sí, sí. Pero esta es la característica que se divide en dos. Ajá, baraja. Claro, bro. Esa está muy cañón. Y lo que les decía, esta parte, bueno, este no tanto. Es muñón. Pero es bastante estresante porque. Sí. Se llegaban a partir y. Entonces, este es, este es muy raro porque todos son en una sola pieza. Ajá. Ajá. Pero este tiene la característica que si ven la caricatura es el que más se parece. El que más se parece al de la caricatura. Sí, no, más que, más que sus carnales que están aquí, ¿no? Sí, 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 exacto. Me parece genial, genial. Y aquí tenemos, no, bueno, aquí viene los Munra, que están increíblemente sensacionales. Antiguos espíritus del mar, los invito a que se suscriban al canal de Barbastro. Ajá, 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 si no les voy a aventar un cechidado. Yo le voy. Ah, ja, 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 ajá, ja, 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 ya, ja. Fechorías. Fechorías. Como pueden ver está el fechorías número uno de Habla Hispana. Oye, sí me salió la voz, bro, hasta se me rompió hasta la vea. Hasta se cerró la garganta. Es que es impresionante. Oh, no, no, este por ejemplo no tiene tanto tiempo. Ajá. Pero es una súper, súper pieza. De hecho viene con este mamut, que este parece. ¿Lo pintaste? No, este así viene dentro de su blister, dentro de su bolsita, pero este se parece al de las muñecas estas, las, ¿cómo se llaman? Rat. Las, las Monster High. Monster High. Parece que es de esos. Ah. Se grabaste estas joyas, bro. No, no, eso voy. Chéquense, chéquense. Vean nada más, eh. Qué belleza, eh. Espérame que no he visto yo otro. No, este tenía mucho que no lo veía. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Amigo, explícale esto a la Dinos cómo está la jugada, por favor. Dentro del coleccionismo de lo que yo he buscado, he encontrado, jamás me había topado con algo así. Sabemos que el bootleg de por sí es bizarro, pero creo que la bizarres dijo, quítate que ahí te voy, y sacó esto. Porque no tengo límites. Sí, 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 o sea, el mexicano se ha atrevido a hacer tantas cosas. Empalmaron dos personajes, ¿no? En uno, ¿no? Ajá, sí, o sea, le cambia la cabeza, pero el molde de la cabeza y todo, o sea, chacalo y mandrilo, pero sobre todo el cuerpo. ¿Se acuerdan de una película de los ochentas, el hombre lobo en París, el hombre lobo que se empezaba a tazuar y salía así, o sea, su cuerpo era... Ajá, ajá. Entonces esto yo jamás lo había visto y por supuesto que pues son cosas muy difíciles. Recuerden que entre más difícil de encontrar una pieza que no se ha visto, pues se incrementa. Por ende más caras. Sí, se incrementa. Tú, mi querido Barba, ¿estás a lo que los años que llevas ya coleccionando? Ajá. Bueno, coleccionando y vendiendo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ¿ya habías visto estas piezas? Tenía, hace mucho que no las veía mucho, mucho. Pero sí las había visto. Sí las había visto, pero hace mucho. Pues estamos hablando ya, o sea, no es que, ah, pues sí las vi hace un año. No, tenía años, años que las vi. Y yo la fortuna que tengo, como les comento, aunque sea increíble, yo llevo, ya voy para cuatro años. Ajá. Sobre recientemente. Claro. Sí, pero eso no quiere decir, por ejemplo, el que uno coleccione con cuatro años o uno, digamos, como creador de contenido, uno haga contenido a partir de cuatro años, eso no quiere decir que no podamos meternos a estudiar. A veces, como dicen, ¿no? A veces uno con poco tiempo sabe más que el que a veces tiene mucho. Sí, 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 definitivamente. Porque a veces lo dejamos por lo que se acuerda nuestra mente. Ajá, sí, por ese registro, ¿no? Que tenemos. Pero realmente te metes a una memorabilia. Indudablemente. Te das el tiempo. Documentarte. Entonces, lo que a veces nos falta a muchos. Ajá. Entonces, eso sí lo aplaudo de mi carneto, que la neta, nos falta a muchos esa, ¿cómo le llamamos? ¿Qué dice? Costumbre. Porque sería una bonita costumbre nosotros que creamos contenido, decir, ah, ¿saben qué? No, pues, tru-cu-trú. Ah, ¿y saben cómo se llamaba tru-cu-trú? Sí, ya la verdad. Ajá, ajá. Pues no hay como hablar con bases, con fundamentos, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Sí, de la línea que sea. Y yo creo que tienes credibilidad en ese sentido. Y sobre todo, los que seguimos sus canales, yo que me he dado la tarea de ver sus canales. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ajá. Cuando dan tips, cuando dan antecedentes y eso, ya uno no va ciegas. O sea, ya uno va y dice, no, ¿qué crees que en el canal esto? Dijeron que trae esta raya y eso, y la voy a buscar, porque si no, ya no es el original, no sé. Los tips son muy importantes. Vamos a meter a un grupo del Chavo del Ocho, pues mínimo aprender los nombres de los personajes, ¿no? Claro, exactamente. Sí, esa parte fue la que yo me aboqué. Buen punto. Muy buen punto. Estos, por ejemplo, ¿dónde los encontraste? Estos en el rock show. Ah, mira, ok. Tuve la fortuna ahí con un amigo, que este, pues sabe que soy amante de Thundercats, todo lo que diga Thundercats, logotipo de Thundercats. Lo que sea, tú dices, Halo, Halo, ¿no? Sí. Y entonces, él antes de ofrecerlo. Te dio la prioridad a ti. Ah, ok. Cuando yo los vi en la foto, luego le contesté, hasta le marqué, le dije, ¿sabes qué? Ni siquiera los muestres, ni siquiera los exhibas. Aguántame, ya no tardo en llegar, porque hasta eso fue un sábado. Entonces, ya me llevé algunas piezas que le interesaban, hicimos por ahí un caje. Ah, qué genial, un cambalache. Sí, sí, sí. Ah, qué chido. No fue todo lana, no fue todo cambalache. No fue compraventa. Ajá, sino fue un trueque. Ah, qué chido, qué chido, qué chido. Y pues ya están acá dentro de la colección. De la mismísima colección, ¿eh? Sí, sí, sí. Están increíbles, ¿eh? Qué, qué belleza, la verdad. Están, este, ya no me acuerdo. Ah, estamos aquí, ¿verdad? Sí. En esta repisa. Es el munra. El munra, que está de plástico, este, de baquelita. De baquelita. Déjenme, ay, déjenme lo tomo para que lo podamos apreciar más fácilmente. Sí, pues imagínense, son piezas de más de 30, 35 años, ¿no? ¿No? Si uno cuantos años tiene, ya luego te duele la rodilla. Sí, 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 sí. Ya deja ver, mi hombre, espérate. ¿Qué? Este también, híjole, el problema de este es el material, ¿no? Lo frágil, ¿no? Sí, sí, sí. Platicamos hace rato que si se cae, pum, se... Se quiebre en mil pedazos. Se parte, ¿no? Desafortunadamente. Hay que tratarse con mucho, mucho cuidado. Hay cosas que, como el buen Bernie, que ya les hace su, su casita, su nicho. ¿Qué crees? Que sí hace falta, ¿eh? Sí, hace falta, ¿eh? Sí, pero la roja es luego es el espacio. Sí, 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 pero sí luego creo que requieren una mejor lugar a algunas piezas, ¿no? Digo, indudablemente por la pieza, como estas, ¿no? El tipo de piezas que son, el material, el grado de dificultad, vamos a decirlo así. Aquí el de Toño y María, ¿no? Sí, ahí tenemos de todo un poco. Ese, por ejemplo, el reptilio, aquí está completito. Sí, por la misma. Por ahí anda la cholla, el rataro. El rataro está en las dos variantes, miren, este salió como aperlado, este es como verde, como anacarado, y está el color oro. Porque hasta eso los mexicanos, no nada más se dedicaron a hacer una sola pieza, una solo color, sino hasta variantes tenemos. Ajá. Y cualquier bootleg, y sobre todo el bootleg, fíjense, como no había una línea de producción, que al final dijeran, ¿sabes qué? Este te salió mal, no. Son piezas únicas, porque todos están pintados de diferente manera. Ajá. Sí, 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 muy cierto. Y este, por ejemplo, ¿cómo se parece al original, eh? El de acá. Sí, ¿qué crees? Que los mexicanos, en verdad, los trabajos que se hacían, no hay mucha diferencia, sobre todo los munras, eh. Si tú agarras un bootleg, de munra, la diferencia van a ser los tornillos. Sí. Pero, es igualito al LJN. Ajá, sí, 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 perfecto. Vamos a, aquí hay un, este, mandrilo, y vamos a continuar por acá, para, uf, el momento, el momento ha llegado. Ta, 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 ta. Chequense, nada más que chulada, eh. Eh, Leono, tamaño Caguamón, el litro doscientos. Unlele. Y el, el litro, ¿no? Este es como de, jejeje, como de, este, setecientos mililitros, ¿no? Sí, sí, esto es el Caguamón. Sí, ¿no? Plástico soplado. Y atrás está el tanque felino. Chequense nada más, amiguitos del bosque. Para los que se preguntaban si existía un tanque felino bootleg. Exactamente. Aquí está, aquí lo podemos ver. Plástico soplado. ¿Quieres que lo agarre, fecho? Este, sí, porfa, para. Espérame, espérame. Ah, mira, aquí lo. Para que lo muestren. Ay, no. Tendró. Híjole, todo sea por los chiquitines. Tenerlo aquí. Amiguitos del bosque, todo sea por ellos, porque. Funciona mecanismo. O sea, aparte, aparte, o sea, tiene mecanismo y funciona, o sea. De pensar, bro, que, que este cuando éramos pequeños, o sea, nos valía una reverenda. Cacahuate. Y ahí lo pisábamos o lo volvamos. Sí, porque, pues, era, ajá. En las escaleras. ¿Sabes cuál es lo curioso también? Que trae su asiento, ¿no? Ah, trae silla. Ah, mira, qué buen punto. Así que no nada más está así de que. Ah, es el hoyo. No, no, está pero con Tokio, ¿eh? ¿Con Tokio? Ese venía ahí. Originalmente se venía ahí. Sí. Ah, ok, ok. O sea, era el que le, el correspondiente, pues, ¿no? Sí, así, bueno, así cuando lo adquirí, cuando lo compré, este, venía con ese. No sé, igual, a lo mejor el amigo se lo puso, porque como que no concuerdo. ¿Este lo agarraste en el Rocky Balboa? No, no, este no, ahí en el, en el Rocotitlano. No, ok. No, este fue a través de un amigo que colecciona Tortugas Ninja. Eh, pues, conoce mucha gente. En este medio tú sabes que todo el mundo se conoce y se lo ofrecieron, pues, pero este amigo, entre sí sabía y no sabía. Entonces, como él sabe que a mí me late un buen tondo del Cats, cuando me manda la foto, le dije, no, sí, cabrón, la neta. Se arma la machaca. Sí, sí, sí. Estaba yo trabajando, tuve que ir en el metro a verlo y todo, no podía dejar pasar esto. Porque luego no sé a quién, no sé a quién, se le va por dejarlos pasar. Entonces, por supuesto que fui. Oh my God. También no, este, sabemos que oportunidades, cuando salgan, las tienes que tomar. Exactamente. Pero por decir esto, el arte y eso, o sea, vean el logo, a libre entender del mexicano. Ajá, como se aventó ahí, como, sí, como pudo el logotipo, ¿no? Sí, entonces esto, pues, sí, vamos a hacer caso y le vamos a hacer su respectivo acrílico. Oye, y no, 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 así, no, no, así, no, no, sí, 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 es que es así. Sí, un capelazo, un capelazo. No, te pique, por ejemplo, estas manchitas, ¿no? Y no he intentado quitárselas, pero no, ¿eh? No, 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 sí, no, 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 no. Yo digo, le digo que, que esta tiene que ir como arribita, bro, así. Acá, sí, ¿no? Con el, con el. Vamos a, 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 mira, a presentarlo. Ahí como una repesita. Y abajo el logo de los Sí, bro, no, no, claro. Muestra el logo de los Thunder. Chéquense nada más. Qué belleza, ¿eh? No, es que es. O sea, de los que conozco que tienen esa pieza. Sí, ¿eh? Darle el lugar que le corresponde, ¿eh? De los, de los, de los que conozco que tienen esa pieza. Ay, yo, ya. Ajá. El chapulín colorado. El chapulín colorado. Nada más y nada menos, o sea. No, 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 no recuerdo. Esos son en blister. Esos son. Ah, bueno, sí, bueno, sí, ya sé. Argentinos. Esos son argentinos en blister. Ahí dice playful, ¿no? Ajá. Son playful. Imagínate ese chacalo y ese cruncher. Ajá, ajá. En blister. Sí, este, súper complicados. Sí, verdad. Y sobre todo, en blister. ¿Y son caros? Más o menos. Carísimos. De París, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La verdad, sí, sí. Sí, sí. Un alguitío, ¿no? Un alguitío. De por sí, así, a luz, o sea, abiertos, sí valen un cambio. Un largo. Y en el blister, o sea, mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, deleítense, chiquitines. Deleítense y pongan en los comentarios qué piezas se llevarían, amiguitos del bosque. Si tuvieran oportunidad, ¿qué piezas se llevarían? Y allá en esa parte tenemos el antifaz, el cinturón, la espada, la daga de munra, la garra. Eso es argentino. Todo esto. Todo eso es argentino. Sí. En su cartón original, el escudo. Y luego, en la parte de abajo, ahí tenemos también, este, hay una pieza colombiana, la garra, la espada. Ah, hasta acá, ¿no? Sí. Y luego, la parte de abajo, ese es el, el, ¿cómo se llama? ¿Los estiques? Ajá, pero el exhibidor original, que estaba en las papelerías, en los ochentas, en la Argentina. Chéquense nada más. Que vendían. Que belleza. Esos estiques. Chéquense qué belleza, amiguitos del bosque. Y, vean nada más. Así que, no se pierdan este tipo de piezas, de entrevistas. Más, más, más bien es charla. Charla entre amigos. Y, por favor, por favor, suscríbanse al canal. Si no, chéquense de lo que se están perdiendo, amiguitos del bosque. Están en Barbastois, el mejor canal. De a la hispana. Yeah. Oh, yeah. Este lincho, se caracteriza, es Playful, este es argentino. Pero se caracteriza por que ocuparon el cuerpo de Yaga, para hacer esa figura, nada más le adaptaron lo que fue la cabella. Pero ese es el cuerpo de Yaga. Y en el caso de Bengali, es el cuerpo de Tigro. De Tigro, y lo adaptaron con las carrilleras, se puede decir, en forma de cruz. Pero, en este, ocuparon el mismo cuerpo de Tigro. Oh, oye, los Berbids están, ¿son originales? Son originales, son originales, por supuesto. Dale nochesquito, ¿no? Sí, 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 la verdad. No te los bajan de dos mil, ni en dos, tres mil. Por lo menos, que, miren, por decir estos, casi no, en aquel entonces, pues, si tu papá te decía, oye, ¿qué figura quieres? Y nos íbamos con León o Yaga. No, sí, lo básico, básico. Y estos, pues, no, nadie los pelaba en aquel entonces. Entonces, por lo mismo que se fueron quedando atrás y eso, son, ahora son caros. Sí, no, totalmente, ¿eh? Son muy caros. Y, bueno, aquí vemos bastantes variantes de Snart. Los gomitas, los milicanos, miren nada más, estos bucletillos, ¿se acuerdan de dónde salían? De Barcel. Uf, chulada. Y las gomitas se ven hermosas, la verdad. Son de Dales. Ahí tenemos este, o sea, el principal, que es este, el LJR. Este es Playful, este es argentino. No, este es el de PBC, el llamado PBC. Estos ya son los argentinos, papelería francesa. Tenemos de Unitoys, venezolano, suslar, popotero. Ay, qué chévere. Entonces, este, diferentes felinos, felina. No, está, está tremendo. Oye, aquí, ¿ves que hay un pantro con un pecho no pintado? Eh, una vez vi, sí, entrevistaste ahí al amigo. ¿Ese no te ha salido? No. Debe ser una variante muy, muy, pues muy, este, ¿cómo decirlo? No particular, digamos así. Sí, claro. Sí, le vamos a decir que fue un error de producción. Ándale. Pero actualmente esos errores de producción, para los variantólogos, ¿sí? Puta, pues sería algo, por decir, a mí si me lo ofrecieran, pues sí me gustaría tenerlo. Sí, claro. Porque si tengo variantes. Por lo mismo en un país latinoamericano, donde, pues en la economía no estaba bien, se quedaban sin insumos. Entonces, ¿qué pasaba en la fábrica? Que se quedaban sin cadena y les decían, ¿sabes qué? Vete aquí a la atlapalería, a la ferretería y traite unos 10 metros de cadena. Y la que encontraran. Entonces, en aquel entonces, pues no había como tal un control de calidad. Y ahora, esas son variantes. ¿Cuántos pudieron haber hecho? Uf, claro. Y este tipo de variantes son muy, muy buscadas. Demasiado buscadas. No, pues que tienes buena chuleta, hermano. ¿Qué te puedo decir? También de villanos, tienes la cremosidad. Pero lo que me llamó la atención fue, vean nada más esta joya. No, 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 no. O sea, el tipo de telita que le pusieron a la, como capita o manda, se la volaba. Es la primera vez que lo veo, bro. La verdad. Qué bueno. Igual, un amigo del Rock Show me hizo favor de mandar la foto y... No, no, ya está en la colección. Esta es una tremenda, un tremendo hallazgo, eh. Me atrevo a decir que a lo mejor tengo piezas únicas. A lo mejor es la única que existe. Y vete, les mandamos un saludo a toda esa bandita que nos consigue piezas. Que realmente, es como les he dicho. Nosotros como creadores de contenido. Qué pacho. Esta locura. Está increíble, pero dejamos lo mejor para el final. Vienen las variantes bootleg. Y qué más, que mi carneto nos explique. Sí, pero si no te quedaste ya. No, ya seis, ya seis. Yo te dije, vas a conocer una colección tremenda. Pero ahorita aparte... Y yo sé que tú has conocido de bootleg, hermano. Sí, más bueno. Que tantos años tú veniendo bootleg. Pero la neta tiene la croma. No está, pero con Toño y María, eh. Y es lo padre de que cuando uno agarra solo una línea... Ajá. ...empece a investigar e investigar y de repente ya hasta sabe que si el ojo está así... Y eso tiene mi carneto, pero hay que dejarle hablar y que nos explique mejor el... Cuéntanos qué show. ...es que les presento este flow. Puras variantes bootleg. Ay, ay, ay. Guapachosas. Deléitanos. Bien. Pues ya, de alguna manera ya vimos que de aquel lado de los muebles tenemos bootleg de todos, de sabores, colores. Colores. Ajá. Y de los personajes. Pero estos son los más emblemáticos, los que más me gustan. Empezando ahí del lado izquierdo, ese verde es hueco, el amarillo, el azul. Que nada más tenía uno y por ahí alguien me hizo el favor de conseguirme a su hermanito. A su hermanito. Este fue de los primeros que yo encontré y a mí esto se me hace una chulada como bootleg y les voy a explicar por qué, cualquiera que lo vea va a decir. De hecho tiene el color del Unitoys, de un Leono Unitoys, para que se den la idea, original vale unos 40 mil pesos mexicanos. Uf. Bueno, pero este fíjense, el mecanismo, ¿cómo lo tiene? Uy, la palanquita, bro. Era lo que nos alcanzaba en aquel entonces y la verdad con esto éramos felices. Sin modo. Este lo conserva. El tornillo, van a decir, tan burdo que lo tiene y eso. Pero algo particular. El emblema no lo tiene. Chéquense que tiene. Tiene unas rayas nada más. Tiene unas rayas como si fuera una. Que les he probado en acabar el logo. A diferencia de. Como si fuera una, el logo de Sprite. A diferencia de este. Ajá. Que sí tiene, ¿sí? Este al igual, viene en su mecanismo la palanca. Entonces, hubo muchos, muchos talleres y cada quien hacía sus moldes. Este sí, pues ahí como que sí le alcanzaron a meter el logo y eso, pero el tornillo más chiquito. Chiquitín. Este sí, este lo va a haber hecho mi, mi, mi tío del baile. El tío del baile. Que dijo, órale ahí, repáramelo, ¿no? Una de las piezas complicadas a encontrar. Uf. El negro. El trucutru. Sí. A mí como me encanta el negro. Bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El whatsapp o ese. O el plástico. El plástico, el plástico, por favor, ¿ok? Y hablando de, de los pantros, este, pues este como anacarado, aperlado, y esos chacos los traían, miren. Mira, y están chiquitos. Y son raros esos chacos, de raros. O sea, esto no los he visto. No. Después de esto, no. No. No lo he visto. Y lo que les decía del mexicano, para mí este es el verdadero Thundercat McPlay mexicano. O sea, esto, si la verdad, México le hubieran dado la licencia, hubiera sacado esto, y abajo, en el copyright, dijera LJN, y luego McPlay, imagínense el valor que tuviera esta pieza. Así como los glass lid de, este, de Brasil. True good room. Que son carísimos también, porque son muy complicados. Entonces, este, esa es mi teoría, ¿eh? Para que no, no se case con esa idea. Perfecto. Igual, eh, tenemos variantes también, vean los colores, o sea, botas negras, cinturón negro, y los diferentes tonos de azul. Sí, exacto. Y no está pintado, mi gente, esto ya viene de... Sí, sí, de línea, bueno, de la de fábrica. De hecho, este, pues hay otra variante de, de pantro, que vean las, las botas, es que este es como este, y los colores que tiene. Sí, mono. Y de este sí hay pecho sin pintar. Exacto. Sí, ese sí hay. Exactamente. Bueno, las chitadas son las que me encantan. Nada más de estas dos, las caras. Ahí se puede ver. Los ojos, el tipo de pico. Sí. La nariz, la boca. Como pueden ver, todos los bootlegs mexicanos son piezas únicas, porque son pintadas a mano. Vean los brazos, los antebrazos, los colores. Claro. Sí. De hecho, yo, este tipo de plástico y este tipo de chitara, también me puse a investigar un poquitín. Esto ya fue a finales de los noventas, ¿cierto? Por el tipo de plástico. Sí, 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 ese no fue totalmente ochentero. Hay unas que sí. Es que este, este es una joya, bro. Este está increíble, ¿no? No hay de este. La vid del yus chitaran. Sí, era. Chitaran otros yus. Y es súper rara, bro. Este es súper rara, ¿eh? De hecho, hasta la bolsita, la pintura, ya vean cómo adentro, el polvito. El polvito mágico. Ahí se ve. Este sí es, de ver, es otra para acrílico, ¿eh? Otra para acrílico. Y este se divide en dos nada más, pero estos no son articulados. Nada más la cintura se puede dividir. Sí. Eso también. Esas sí me atrevo a decir que son más viejitas. Sí, no, 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 totalmente. Esas sí, pero total. Y este es de un solo molde también, ¿no? Ajá, exacto. No manches, qué bonita, ¿eh? Bueno, otra que me encontré, nada más he visto dos de ese tipo, la verdad. Y los dos los tengo yo. Un amigo del rock show se encontró un lote de figuras donde venían tigros, nada más, Munra y Snar. Y dentro de ese lote dice que donde lo fue a comprar había dos de estos tirados. ¿Se parece el color? Ahorita les muestro. Pero que ya lo vio diferente y nada más hubo dos. Cuando yo fui, me enseñó uno y yo me quedé con uno. Me vendió este. Pero pues no podía quedar sin su hermanito. Lo convencí, le estuve diciendo, me costó algo de tiempo y finalmente tengo los dos. Yo nomás conozco esos dos. No hay más bengalís así. Nomás esto fecharías. No está repintado, no tiene esto que se lo hayan puesto después y vemos. O sea, como que es de la misma del molde. O sea, hicieron un molde para meterle eso en plástico. Claro. No es plastilina epóxica. Está bien locadio, ¿eh? Es el nuevo plastilina. ¿Qué pie se zona? Sí. El martillito. El martillito es reciente. Sí, sí, sí. Es de Rish's, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero así se siente, ¿eh? O sea, yo dije. Ya ven que la plastilina epóxica, por muy dura que se ponga, si tú la haces así, se siente como se suma la uña. Sí, sí. Y este es. Yo digo que es de ahí, de la espalda se nota más. Que están en una sosa que, o sea, hicieron el tigro y luego en otro molde le clavaron el, ¿qué se llama? Las carrilleras. Las carrilleras, exactamente. Bueno, yo no he visto más. No. No sé ustedes. No, fíjate que la verdad como ese tipo de pintura. Muy raro el bengalí, ¿eh? Muy raro el bengalí que salga. No, o sea, estuvieron haciendo, estuvieron haciendo un bootleg custom, muy bien hecho, en bengalí, muy bien hecho, pero sí se nota el tipo de plástico, el tipo de plástico se nota en el otro, pero no, chuladas papi, chuladas. Hay dos, hay dos, y por ahí, mándenle saludos ahí a Carlos Parma, que insiste, insiste, que quiere a fuerza ese pelotudo llevarse un bengalí bootleg mexicano a tierras argentinas. No sé. A ver. A ver. Qué barbaridad. Tú lo sabes, no, tú lo, mira, mira, papi, tú lo sabes. No, pues todo, todo cuesta, ¿no? Digo, mi carnalito creo que no se cierra en vender, no se cierra. O un cambalache, no sé. Pero tú lo sabes. Tú lo sabes, es que estas piezas son joyas, la neta, rara las veces las vas a encontrar, tú lo sabes. Bueno, sigamos, sigamos. Cálmate, fechorías. Es una de las piezas que me gustan mucho de Thundercat, pero en verdad, créame que los mexicanos cuando queremos hacer bien las cosas, esto es un bootleg. Esto es un bootleg. Cualquiera, si pongo al lado el original, créame que no le van a hallar diferencia. Esto es un bootleg. Este es bootleg. Y ya, pues acá ya salió este. Ese como me gusta, ¿eh? Sí, tiene ese encanto, ¿eh? Los horrorosos, horripilandemente bonitos y hermosos. Este es otro snack. Está muy feo, parece que está espantado. Este sí es como un tipo snack changoleón. Ándale, ándale, así mismo. Sí, sí, sí. Aza más, ¿no? Ajá. Y luego, pues este. Este, ¿qué es? La relación total, pero miren. Muy chulo. Qué belleza, ¿eh? Muy bien, amigo. Y a ver, explícanos estos moldes, por favor. ¿Tigros? Ajá. Ok. Qué show. Estos, como habíamos comentado hace rato, no es que exista un tigro joven. Ajá. Una copia del original, pero se le llama de la serie 1. Cuando lo hicieron, no les gustó y ya hicieron ya la serie 2. Entonces, mal llamado tigro joven, pero ya se le quedó así. Pero esto para que lo encuentres en Butler, este tigro, es muy, muy complicado. Sí. En el mismo lote de estos donde venían, no sé este señor qué habrá hecho, salió este. Y este también, ahí lo conseguimos con la misma persona. Chulo de nada, ¿eh? Este como que traía ligas por dentro para agarrar los brazos. Y la cabeza, exacto, porque yo creo que hasta lo podías jalar. Es lo único que pude conseguir. Sabemos que este tipo de piezas a lo mejor jamás voy a encontrar esto. Pero bueno, el que persevera el caso. Exacto. Totalmente, totalmente. Y ya después tenemos la variedad de tigros de la serie 2 o los normales. Pero este, miren, este tiene hasta cabeza como de bengalín. Sí, claro. De hecho, mira. Andas, andas, andas. De hecho, le estoy tirando al bengalí aquí, mira. Sí, es que ese es. O sea, de hecho, andas sobre ese bengalí, ¿no? Sí, el motucat. El motucat bengalí, que es una pieza muy complicada. Sí. Que no sé quién lo tiene. Pues, llorías. Ya, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Va a cambiarlo por acá, guay. Entonces, ya vieron la variedad, la variedad que tenemos de, de, de figuras de, por decir, en este caso de tigro. Todo lo que los mexicanos hacen. Sí. Los moldes. La cabeza de este, mira. No manches. Sí. Tenemos este que es aperlado también como anacarado. Ándale. Pero este, más bien como que también como a San Juditas, mira, tiene aquí su. Ja, ja. El chimecho. Pero hay muchos de esos así que tienen, y yo creo que era para colgarse. Tengo como tres que tienen esta parte, este hilito. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y un dato, un dato curioso para los que sí creen en, en San Juditas, no es una veladora. Lo que tiene aquí no es un pabilo de, 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 para vela. Ajá. Ese santo murió a garrotazos y lo que tiene es un chipote. Es un dato curioso. Órale. Esa que yo sí creo que San Juditas. Pero no es, no es, no es, porque no es una veladora, era un santo, era un ser humano. Y lo mataron a garrotazos y lo que tiene es un chipote. Ah, qué malo. Bueno, para que los días 28. Ya sepan. Ok, ok. Este es de los recientes que salió con este. Que venía con su, con su látigo este. Oh, ya, ajá. Venía en ese, en esos, en ese lote. Uf. Acá otro anacarado. Pero la variante. El verde. Con el turquezona, ¿no? Ah, ok, ok, ajá, ajá. Sí. Y el bootleg, pues en México, igual recientemente. ¿Se acuerdan de estos? Estos son los. Sí. De Mati Collector, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. Este es bootleg. Este no es original. Y. Ah, bastante bien hecho. Está muy, muy padre. Bastante bien hecho. Por eso fue que lo agarré. Y articulado, le pusieron sus tornillitos, como buen mexicano. Claro. Pero este es bootleg. Muy bien hecho. Muy, muy bueno. ¿Qué tal mi fecho, eh? Estamos, pero de a seis. Con Tokio. Pero las variantes. Vamos con. Todo lo que hay. Con una, con un cierre. Ajá. Que yo soy fan de los de bolsita. Sí, 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 de los, este. Es como, es como, es como, por ejemplo, aquí, esto ya duraron tanto tiempo. Ahora, imagínate un bootle que lo avientan así al, por mayor. Entonces, yo puedo, todos los de bolsita los encapsulo. Ah, ok. Es cierto que es una odisea. Sí, sí, definitivamente. Entonces, aquí tiene una de las joyas. Y vamos. Pocos tenemos. Bueno, tiene varias que, la verdad, están chulas. Y miren nada más. Chequense nada más. Cuántas tiene en su blistercito, eh. Miren nada más. Yo también los adquirí para que vean que se siguen conservando piezas. Y nosotros tenemos que seguirlas conservando. Exacto. Lo de menos es abrirlas. Pero yo creo que se merecen seguir conservándose así. Miren nada más. O sea, como buenos guardianes del tiempo, ¿no? Joyas de joyas. La verdad. Chequense con el snarf, eh. Sí, y este, es que realmente este salió en original. O sea, este pack. Exacto. Entonces, súper raro, súper raro encontrarlo. Y lo raro de esta figura también, de que no van a encontrar otra. Vean la garra. Que tiene un hoyito. Y aquí tiene el muñón. Exactamente. O sea, esto, y se divide en dos. O sea, esto. A ver, vamos a abrirlo. ¡No! La creí en un momento, eh. No, güey. Dije, güey. Hubiera visto su cara. La textura de la bolsita. La textura de la bolsita. No, ya se está haciendo. Ya. Yo por eso digo encapsularlo en acrílico y jamás esto. Los vuelvo a tocar. Y ya, se quita uno la... Este es argentino. Este no pesa nada. Este es plástico inflado. Plástico soplado, bro. Este, pues con mis amigos allá argentinos decimos que es el león o trasvesti porque... Pues es que ya se le está cayendo, pero tenía más... Vean las pestañas. Sí, no, ya está. Muy coqueto él. Oye, pero también otra joyita, eh. Argentino. Bastante, bastante guapachosa. Esto para encontrar... En México no vas a encontrar. No, no lo encuentras. Y si lo encuentras, pues no sé cuándo te lo puedan dar. Exactamente. No es mi demanda. Yo-yos. Uf. Chéquense nada más, eh. Ah, bueno, eh. ¿Qué te falta? ¿Unos calzoncitos de ThunderCuts? No, mira. Ah, no. ¿En serio? Para hacer las carnes. Ah, jabaraja. El sombrero. Este es como el del Whatsapp, del negro, del Whatsapp. Ah, dale. ¿Pues qué te lo? No, no, no. Porque se va a cámara. Ahí grábalo, mira. Mira qué tal, eh. Rigue, rigue, rigue. Tirando flow, eh. Fichitas. O sea, corcholatas, este, buzdeck. De plástico. O sea, no, no, no. Qué hermoso. Cápsula del tiempo activada. Y en otra juguita. Esto con su arbolito. Ah, y el arbolito con la peluca y las armas. El cartón, el cartón. Ajá. Mira. Aquí está el snar. Pero parece que anda, pero, no, en drogas, mira. Y lo mejor. ¿Qué contenía? Espalda, la burla, garra de poder. O sea, todavía se dieron a la tarea de poner. Pues ahí lo que contenía. Pero, ¿cómo dibujaban? Por si era el llaga, véanlo. Sí. Más bien es como el señor de los anillos, ¿no? Sí, 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 sí. El padre de sus manotos acárrabas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tigre parece que trae unas manos de tijera ahí, ¿no? Ah, mira, sí está medio, ahá. Sí, como el joven manos de tijera, no sé. Ahí medio lo cachearon. Eso es lo que lo hace hermoso, ¿no? Y lo hace único. Exactamente. Miren el pando. Su árbol. Uy. Imagina esos chacos. Ah, ¿cómo? Ah, exacto. ¿Cómo molían meterle una estrella o qué es? Yo también lo tengo así con una estrella, como por qué. Pero, pues, si este fuera un chaco, o sea, los pinches chacitos. Sí. Para una mano, ¿no? Pues, sí. Ah. El arte está hermoso, bro. El cartón sagüero, o sea, o sea, es... A ver, déjame abrir. Ándale. O sea, este. Mira, el murra chaparro. El enano con la, este... Uy, el cartoncito está genial. Sí. Con la peluquita, todo el arma. El murra enano está chulísimo. De la escuela, cuando salías de la escuela. Sí, cómo no, los, este, leonos. Ajá, los leoncitos ahí con su espadita y todo. Entonces, la grapa. O sea, por mucho que te quieran chorear, pues, vas aprendiendo cosas, ¿no? Sí, no, no, no. Y ya tiene que estar oxidada por el paso del tiempo. Sí, definitivamente. Entonces... Ah, fuerzas. Los minis. Los minis. Uy. Y luego aquí venía esta madre. Ya sé, como un tanque. Como para simular el... Un radio, ¿no? Un radio, no sé. Como de los soldados. Ah, no, sí, es un radio. Es un radito. Y otro pantrito, ¿eh? Un cartuchito. Uy, 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 uy. Feliz. Y este también. Pero ese se divide en dos. Ah, ajá, ajá. Y eso, ajá, sí, 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 sí. Entonces, esto, pues, conviene conservarlo de esta forma. No, sí, sí, ya no vas a abrirlo. Sí, y pues, este... Ah, pues, los troncomóviles. Mira, los pantromóviles. En bolsita, cerrados. El paquete. El paquete. Así venían originalmente. El paquete. Totalmente. Ahí de los cuatro. Entonces, pues, a grandes rasgos, amigos. Memorabilia. Me gusta mucho la memorabilia. Tengo bastante memorabilia, pero... Pues, como gusten, igual... Sí, no, no terminaríamos. Pero igual, pongan en los comentarios, si quieren un segundo video, ya... Una segunda parte suqui. Ajá, porque hay bastante más material. Porque de verdad tiene carpetas y todo ese rollo. Comis, este, de todo. Pero estaría padre, como que en un segundo videíto, sirve que... Otras, chéveres. Un poquito el rollo. Pero, muchísimas gracias, carnal, por abrirnos. Muchas gracias. En esta bodega del recuerdo. Cápsula del tiempo. Cápsula del tiempo. De verdad me voy enamorado. No, no, no. Muy contento. Muy felices. Amigo, pues, ya sabes, ¿no? Hace rato le pregunté... Ahí va. Ahí va. Yo sé, yo sé que hay piezas. Ahí va. Yo no voy a tocar. Ni siquiera de lejos. Ahí va. Pero hay dos cosillas, querido. La verniciña. La verniciña. Exacto. Y no me gusta hacer eso. No me gusta hacer eso. Créanme. Yo sé que la colección es la colección. Pero, este... Quiero preguntarte por si... Por no dejar. Por no dejarlo pasar. Exactamente. Hay dos piecitas que me gustaron. Uf. Este... ¿Quieres que las grabemos o lo fuera de cámara? No, para que sepa la gente cuáles son. Ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a grabarlas y ya por fuera lo platicamos. La verdad es que, no sé, desde que llegué, esta pieza, color mi piel, color mi... Iba a decir otra cosa. ¿Color piel? Color mi pechorias. Se ve muy bonita. La verdad, está muy bonita. Este... La otra pieza... No, no sé, no la toco. La otra pieza es una... Creo que es sencillita, pero me gustó. Está bonita. Sí. Está guapachosa. Un motocat. Un motocatsito ahí. Y, bueno, estas armitas que ya le había preguntado desde el principio. Pero, ¿qué te parece si lo platicamos afuera? Nada más, este, me quería mostrarte... La verdad, digo, amigo, de verdad, te lo digo de caballeros. Qué bonita colección. Muy, muy buena cole. Muy buena cole. De verdad, gócenla. Espero les haya gustado el video. Y, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí se arme la machaca con las piezas? ¿O no? No sabemos qué pasará. Chéquenlo. En la misma fechora y en el mismo. Vaticana. Exactamente. Así que, mi gente, bueno, nosotros nos despedimos. Vamos a ir a comer. Este, vamos a ver, a pedir unas piecitas o algo. Algo, algo. El cliente, diles algo a la bandita. No, pues, agradecidos. En verdad, con todas y con todos. Los que se suscriben a tu canal. Gracias, amigos. En verdad, suscríbanse. En verdad, hay un excelente contenido. Gracias. Yo más que agradecido porque, pues, nos hayan volteado a ver. Porque nosotros, como coleccionistas, pues, a veces digo, somos de clóset, ¿no? A veces enseñamos, a veces no. Pero... Si no, todo mundo comparte, ¿no? Por X, Y, razón, ¿no? La colección es como el conocimiento. Es para compartirse. Claro. Si no compartes, no tienes nada. No tiene caso, ¿no? También. Y más, sobre todo, en unos canales tan importantes como los de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que, este... Pues, no, me gustó. La pasada increíble. Muy agradable. Ven que es interminable todo esto. Sí, es que hay más, hay más, hay más. No, y la verdad es que aprendimos mucho, amigo. La verdad. Por el amor que le tienes a Thundercats a la línea. Créeme que mucha gente te va a contactar. Y, obviamente, le estamos diciendo, lo estamos convenciendo para que abra un canal. Ahí pongan en los comentarios. Para ellos, estaría padre un canal diferente. Le digo que explique variantes, explique, pues, más a detalle. Para los que no sabemos, no sabemos. Los amantes de hueso colorado, ¿no? Y estaría padre un enfoque... No, también gente que quiere iniciar su colección y, oye, está este tip porque a mí me pasó esto. No te caigas en esa piedra, ¿no? Exactamente. Sí, fíjense que sí, platicando. Ahorita me estaban comentando que ustedes ya llevan un tiempo recorrido ya en esto de los canales y todo eso. Estaría bien. Probablemente sí se haga, gracias por la idea, y explicar. Sobre todo, una pieza, si es variante, el arma, cómo reconocerla y eso, para que no nos vayan a ver la cara, ¿no? Perfecto. Que vayamos con todo el conocimiento. Perfecto. Pues, bueno, amigos, mi fecho, así un placer otra vez. Igualmente, déjame verlo para acá. Yo también, me voy muy contento con esta pieza, honestamente, muchas gracias. Se tuvo que ir, se tuvo que ir y ni hablar. No, no le llegaste al precio. Así es que, ni hablar. Pues, ¿qué? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Ni hablar, ¿no? Así que, muchas gracias. La compra del gorro se fue de gratis. Se fue de este. Sí, claro. No, suscríbanse al canal, toquenme la campanita, si no, no soy feliz. Nos vemos. Y hasta la próxima. Chiquitines. Chau. Y bueno, yo no me he despedido de ustedes.